Seguimos presentando una música, un saludo para el señor Víctor Cielo, filmaciones Y este es... Producciones El volumen 12 Para gozar con sabor Invitamos a bailar, a ver a los caballeros, a los padrinos, a bailar y a gozar Y donde están los varones, a ver por favor, vamos a bailar ¡Upa! ¡Sagre a bailar! ¡Sagre a bailar! ¡Sagre a bailar! ¡Ay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí! Yo no quiero seguir llorando, no quiero más vivir así Tanto sufrí, tanto llorar, tanto tenerte Tanto sufrí, tanto llorar hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, a esa no se caerá Pero la flor de tu amor, a esa no se caerá Si la luna viene de noche, y de ti es que viene el sol Si la luna viene de noche, y de ti es que viene el sol Porque no pude despedir a mi triste corazón Porque no pude despedir a mi triste corazón ¿Y dónde está esa manita arriba? A ver Para los dueños del bautito, ¿dónde está esa palma arriba? Y la palma, y la palma, y la palma Y a gozar mi rica cumbia sabrosa Una vez que oyes cantar Me quieres a mi nada más Cada vez que te reí Sé que tú te sientes feliz Al empezar, los tambores a sonar Me sentirás todo lleno de emoción Tu corazón lleno de pasión está Al escuchar de mis labios la canción Suena ya, los tambores suena ya Cantemos, cantemos con emoción Y al bailar, muy pegadito los dos Me digan, todo lleno de pasión Dame la mano, dame la otra Dame un besito, prueba de amor Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame un besito, prueba de amor Cuando llegue el día El que me vaya Quiero que me regrese Si es un padre nuestro en la playa Yo me iré buscando Un mundo aparte Si es un mundo nuevo Regresaré a buscarte Yo sé que sobre el mar Hay un lugar cerca del cielo Me iré con nuestro amor Verás, verás mi adiós Cuando es el mundo nuevo Ay, mi cariquito 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 No dejo de recordar nuestro amor bonito Solo me siento hoy Tan ganas de llorar Quisiera poder estar en casa No puedo acostumbrar A estar separada Quisiera sentir como Me abraza Yo estoy ausente De su manera Como quisiera Sentir que siempre Soy tristemente Guardo la espera Como quisiera Sentir que siempre Ay, mi cariquito Ay, mi cariquito Ayer cuando me le fuiste De todo solito Ay, mi cariquito Ay, mi cariquito No dejo de recordar nuestro amor bonito Ay, mi cariquito Ay, mi cariquito Ayer cuando me le fuiste De todo solito Ay, mi cariquito Ay, mi cariquito No dejo de recordar nuestro amor bonito Y seguimos Tío Bainado Y como vamos el señor William Villa Bueno Un saludo a la victoria Para el dos Ves Lido, Valdivia Y Orquesta Enrico Sabor, señores Que buena música Éxitos Solo éxitos En su orquesta Lido, Valdivia y Orquesta Para el dos Ves Lido, Valdivia y Orquesta